Chicalawa 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 Los tigueres con los que ando tan Chicalao Las delglomers me dicen que ahora estoy Imaginan si chalau Oh... Calao, cicalao, 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 cicalao Siempre ha arrebatado Mami mueve ese culo a mi de lao a lao Muchos me han fronteado hasta me han preguntado Derri cuanto tu factura, demasiado, wow, wow Aquí está lloviendo el ticket y no hay campara Andamo' con altura, pero la lámpara Un caos, homie, contacto nunca faltará Y en esta vuelta bajo el orden con la pampara Permiso, gran paso, llegó la leche Que yo hable con tu mujer pa' que no me se apeche Aquí que te es natural, hermanito no te emas reche El PR, ferno en el Porsche y en el RD con la merche. Candela en la disco entera. Al que no tenga su cuerpo, sáquelo pa' afuera. Llegaron los dueños a la carretera. Tengo galo suave, manito, y deje su lojera. Sicalava, 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 sicalava. Sicala con más de dos millones en prendas. Tengo un flow cabrón que no lo venden en la tienda. Dice millonario, manéga, pa' que lo entienda. Me pucó mi cuarto porque me quité la venda y es que dile, nori, que estoy en money, pa' Puerto Rico en pesito en colores. Allí en el Choli, con to' la mami, tempo mundial pa' ganar no logra mí. Cicalao, 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 cicalao Así calado, así calado, así calado, así calado, así calado, así calado. No, 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 Oriel. Kiko el Crazy. Oye, dile Tito. Leo RD. En esta vuelta, ando con Kiko el Loco. Doniel. Doniel. Porque nunca fallan. Andamos trucho, el Crazy. Estamos así calados, lejos se ve. Tempo mundial, papi. Tempo mundial.